bueno vamos con el programa hoy y es que esta dinámica del baile verdaderamente ha hecho que el programa hoy resurja de las cenizas el baile y lolita no yo creo que gran parte es sí sí yo creo que esa fue el gran el gran acierto de la producción llamar a la juez más severa pero al mismo tiempo carismática porque lo la tiene eso o sea lo la a mí en lo personal nunca me ha caído mal y es durísima y es severa y es canjilla pero te cae bien entonces combinado con esto con el programa hoy luego entra laura voz o no a intentar moverse no bailar estas señoras intentando al menos caminar y entonces está mi guicho domínguez todo carismático pues el rating para arriba para arriba para arriba hay que entender algo a laura bozo no la llevaron a bailar la llevaron a hacer todo y a levantar el rating armarla de sí sí y mira el rating subió a más de un millón tú te acuerdas que hace como tres meses aquí en este espacio dijimos que el programa hoy estaba en la cifra mínima en su historia en la historia del programa hoy nunca había tenido tampoco rating que fueron 600 mil espectadores pues ahora volvieron al millón y superan por mucho con más del doble a venga la alegría vamos a ver qué va a responder venga la alegría pues que se saque también su concursito de baile de baile o de canto de hagan algo que hagan algo porque les van a comer el mandado eh porque ahora sí que el público se puede quedar ahí o sea perdón ahí tienen un proyecto ganador en hoy y hay que reconocérselo a andrea rodríguez no oye pues es que va de 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 que tengan a laura bozo así toda ridícula como se ve en la foto baila ahí las estás ayudando verdad si las estás la verdad qué padre la defiendes en cómo se en venga la alegría tengan a cabo cuevas o no sé quién ahí hablando de survivor pues no flojera 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 no 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 es lo mismo acá tienen a lolita y tienen a un ícono de tv azteca no la cortes por eso no tienen o sea les robaron su ícono ayer estuvo carmelita salinas salinas tienes a latin lover no que tiene su público tiene su público y tu carisma oye era el rey de los yo me acuerdo haber visto de niño a latin en la lucha libre y era que salía latin lover y se caía el gimnasio donde estaba la lucha y luego la hizo en la televisión es una estrellota latin lover entonces ahí está el programa hoy bravo andrea rodríguez bravo tú muy bien quiere pero que si sigue así se va a quedar quiere permanecer se va a quedar andrea rodríguez y va a pasar a otro escalón digámoslo así a estos productores de más audiencia exacto dice yo jamás vería hoy ni por el baile dicen que la ángela varga bueno pero hay mucha gente que sí pues sí 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 pues hay cosas que uno luego no quiere ver pero se gloria morales dato del pasado esa fórmula se la copiaron a venga la alegría cuando estaba la vigor mancera y les funcionaba al 100 por eso sólo que ahí cantaban pues que ya todo está hecho el asunto está en hacerlo bien y en hoy lo están haciendo en el momento no si en el momento y aprovechar todos los elementos por ejemplo empezaron a hacer ruido desde que ahí viene el aura que va a pasar con galilea a tratar bien la va a tratar mal luego viene el aura y empieza a darle puyas lolita cortés no entonces lo han sabido manejar como lo saben hacer no ahora es entretenimiento nos están dando el entretenimiento que queremos en las mañanas uno en las mañanas tampoco quiere perturbarse la existencia uno quiere que lo hagan reír para que el resto del día este este chilo todo pues sí ya vengan las notas fuertes no exacto guillermo ledesma nos manda un super chat de una perita así como superman volando muchas gracias saluditos gracias por el apoyo dice gaby cupul y la mancuerna de lola y latin lover es muy buena y sólo veo las críticas aquí en youtube y la amo lola es lo máximo como la juez me encanta como juez